La visita del subsecretario de Educación comenzará en el Jardín Quilantay de Calama. La idea es conocer los distintos tipos de educación a través del alto nivel que ha obtenido la ciudad en mediciones como el CIMSE, además del trabajo realizado en liceos como el Bicentenario. Es una gran oferta que tenemos en cantidad de dinero, de becas y de crédito para los alumnos, pero no hemos tenido la respuesta que nosotros esperábamos en cuanto a cantidad. Así que creemos que con la visita del subsecretario, con una reunión ampliada que vamos a tener con los cuartos medios de Calama, pueda él, a través de su persona, lograr un mayor éxito. De acuerdo a los focos y ejes del Ministerio de Educación, el subsecretario se reunirá con profesores y sostenedores para agradecer las gestiones y los logros obtenidos durante este tiempo. Que son Primera Infancia, Educación Básica, Educación Media y Educación Universitaria. Y obviamente tenemos foco puesto en la educación básica. Ustedes saben que hay una ley que es del kinder obligatorio, para la cual hicimos un gran trabajo, un catastro, para que el 100% de los niñitos que están en esta edad de 3 años puedan estar en el sistema. Calculamos, cierto, en forma científica, cuáles son las garantías de entrar ante el sistema o no. También la idea de esta visita es reforzar la enseñanza técnico profesional, que tendrá un programa denominado 3.0, y así poder elevar la formación a la calidad educativa que necesita Calama.